La verdad es que la situación actual de los contratos de prácticas en España revelan una realidad preocupante. En un principio es un sistema que debe facilitar la transición entre el mundo académico y el mundo laboral. El problema es que esto ya no es la realidad, sino que se ha convertido en un sistema de trabajo precario y además muchas veces sin remuneración. En estos casos yo creo que sí que se puede llegar a hablar de esclavitud moderna en España. Si gran parte de los jóvenes se ven obligados a aceptar condiciones laborales poco ventajosas o yo creo que incluso podríamos decir indignas, estamos hablando de esclavitud. Además la comparativa con Europa es bastante agravante. Si nos vamos a los datos, ya muchas veces el Foro Europeo de Juventud ha señalado la dificultad que tienen los jóvenes extra por tener prácticas no remuneradas, es decir, porque al entrar al mundo laboral no cuenten con una remuneración por ello. Pero estos son datos de la Unión Europea. Los datos en España son aún más graves. Yo creo que los países con los que deberíamos compararnos, que pueden ser Alemania, Francia, Países Bajos, todos estos tienen mejores datos a nivel de prácticas remuneradas que en España. A día de hoy las prácticas remuneradas en España no llegan al tercio. Y de hecho aquellas que sí son remuneradas no llegan a cubrir los gastos que tiene un estudiante o que tiene una persona joven. Esto es preocupante. Pero además, el hecho de que las compensaciones suelen ser mínimas, insuficientes para una mantención básica, como he dicho, genera una desigualdad inherente. Los que no se pueden permitir trabajar gratis, es decir, aquellos que vienen de un trasfondo más humilde, quedan excluidos del sistema. Y así se perpetúa una falta de oportunidades. Esto genera que un sistema que ya hemos dicho que por defecto está mal diseñado, genere aún más desigualdad. Y yo creo que por defecto esto genera una situación como mínimo preocupante que yo calificaría de insostenible y que creo que muchos pueden llegar a calificar de esclavitud. Personalmente yo no. Pero quiero ser lo más objetivo posible, ¿vale? Yo no creo que este tenga que ser el único camino para acceder al mercado laboral. Y como consultor financiero, puedo afirmar que los problemas que genera que este sea el único camino que a día de hoy muchos jóvenes contemplan, es malo para el conjunto de la economía. Yo creo que a día de hoy estamos viendo los efectos más visibles de este sistema tan mal diseñado. Una falta de estabilidad financiera para los jóvenes. El Consejo de Juventud de España dice que más de la mitad de los jóvenes españoles, estos son los que están entre los 16 y los 34 años, no pueden independizarse, no pueden emanciparse. Esto nos retrasa bastante en la comparativa otra vez con los países de la Unión Europea. Alemania, Dinamarca, Irlanda, Finlandia... Son países donde los contratos de prácticas están mejor hechos, mejor regulados, son más justos y por lo tanto el porcentaje de jóvenes que no pueden emanciparse es bastante menor. Yo creo que además el hecho de que no haya remuneración es también otro dato preocupante y creo que debería plantear a los jóvenes una alternativa para poder acceder al mundo laboral sin necesidad de contar con prácticas, que por desgracia no es lo que pasa a día de hoy, repito. A día de hoy la forma de entrar en el mercado laboral es contar con experiencia y la forma más fácil de contar con experiencia es entrar en un sistema de prácticas no remuneradas, casi de esclavitud, ¿no? Pero volviendo a la idea que yo quería recalcar es que el hecho de que los jóvenes cuenten con un trabajo que no les da remuneración o como hemos visto antes si les da remuneración no es la suficiente para cubrir sus necesidades vitales es que no pueden comenzar a planificarse financieramente y en lugar de estar generando ahorro o la alternativa mejor aún empezar a invertir en formación financiera o en hacer crecer su patrimonio se ven inmersos en una dependencia económica prolongada Esto retrasa los principales objetivos que deberíamos tener cuando somos jóvenes y los objetivos que construyen los cimientos de una sociedad económicamente estable que es iniciar negocios, invertir en formación continua otras herramientas de inversión sobre todo la compra de una vivienda, ¿no? Algo que en España siempre hemos destacado por ello pero que a día de hoy estamos casi a la cola de Europa Estas son las claves que tiene que tener un país para una estabilidad económica a largo plazo Pasa que en España siempre tenemos una edición cortoplacista tanto por parte de los que están en el lado negativo de este sistema que son los empleados, son los becarios como por parte de aquellos que en principio se benefician Esto al hilo de la otra pregunta que me has hecho, quería destacarlo y es que también para las empresas hay un perjuicio económico que a priori puede parecer algo contradictorio pero la multitud de estudios que he mencionado antes y sobre todo aquellos que tratan de discernir los pros y los contras de un sistema de prácticas no remunerados demuestran que aquellas empresas que ahorran costes al proporcionar prácticas no remuneradas al medio o largo plazo se resienten porque tienen más dificultad para retener el talento es decir, los jóvenes que han podido disfrutar bastante entre comillas, ¿no? de hacer las prácticas en estas empresas de forma no remunerada no prosiguen y han invertido una serie de recursos en su formación que luego se desperdicia Esto ya de por parte genera una gran contra con el beneficio que puedan haber creado al tener mano de obra parata o casi gratis, ¿no? al disfrutar, por así decirlo, de un esclavo moderno Pero es que además si los jóvenes tienen dificultades a la hora de tener una organización financiera para ellos de contar con una estabilidad no van a poder contribuir a esto que las empresas necesitan que es el lado de la demanda, ¿no? Y, pues un poco como he dicho antes esto genera que entremos en un círculo vicioso en el cual la economía en general se resiente Yo creo que ya un poquito por concluir estoy bastante de acuerdo en tu punto en el que el sistema de prácticas no remunerado genera perjuicios para toda la sociedad y debe abordarse como un problema que es que a día de hoy contamos con esclavos entre nosotros son estas personas que deben entrar al mundo laboral de alguna forma y lo hacen de la forma menos correcta que yo considero que hay que es con un contrato de prácticas no remunerado y tenemos que mejorar pero tenemos que mejorar en los dos aspectos es decir, tanto por parte de las empresas que ya hemos comentado un poquito que les conviene más el hecho de invertir en la formación o invertir en estas personas, en este capital humano para que al medio y largo plazo sus resultados económicos mejoren y luego también una parte fundamental a día de hoy que es la reputación, el branding de la empresa como por parte de los jóvenes yo creo que los jóvenes ya hemos dado por hecho que esta es la única forma de entrar al mundo laboral hemos entrado en la rueda hemos asimilado que debemos estar sometidos a un sistema de esclavitud durante los primeros años de nuestra vida laboral y este no es el caso lo que tenemos que hacer es explorar alternativas y demandar más por parte de los empleadores esto además también da pie a uno de los temas que se ve más a día de hoy por la calle que es la falta de certidumbre en aspectos financieros que tienen los jóvenes pues vemos que el IPC está creciendo vemos que cada día es más caro comprar una vivienda es más caro alquilar una vivienda que muchos jóvenes no pueden llegar a fin de mes o necesitan vivir con sus padres y aún así nos crea una capacidad de ahorro en general estamos haciendo que la planificación financiera de nuestra vida que no es más que ir consiguiendo nuestros objetivos en todos los plazos no podamos iniciarla hasta una edad donde quizá es ya demasiado tarde ante esto que queda por hacer pues mejorar por ambas partes pero sobre todo no estar conforme con lo que ya hay denunciar que este es un sistema que por defecto está mal hecho y que fomenta las desigualdades y fomenta que sigamos viviendo en una sociedad que se considera más perjudicada con respecto a sociedades pasadas y seguramente con respecto a sociedades futuras si conseguimos hacer mejoras pero sobre todo no conformarse y si hay algo que está mal hecho que en este caso lo está el sistema de prácticas no remuneradas insisto es una forma de esclavitud en el mundo moderno denunciarlo desde un punto de vista objetivo y poner todo de nuestra parte porque este sistema dentro de un corto, medio o largo plazo mejor ¡Hoy!